La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Rudy Eugene había tomado esa noche una potente droga alucinógena que lo aisló del mundo real. Lo convirtió en una bestia hambrienta de carne humana. La mañana del 26 de mayo de 2012 comenzó a pasear desnudo por las calles de Miami con la mirada perdida provocando el terror entre todo aquel con el que se cruzaba en su camino. Uno de ellos fue Ronald Popo un mendigo que dormía sobre unos colchones ajeno a la tragedia que se avecinaba. Rudy se lanzó sobre él como un animal salvaje y después de golpearlo violentamente hasta dejarlo sin fuerzas devoró abocado su nariz sus ojos sus labios su frente y sus mejillas. En apenas unos minutos se había comido el 75% de su rostro. Esta noche hablaremos de asesinos que se comieron a sus víctimas asesinos caníbales casos como el de José Luis Calvo Cepeda conocido como el poeta caníbal que cocinó a su tercera víctima y se la comió con un poco de limón. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podemos comenzar por un caso muy cercano en el tiempo ocurrió en el 2012 y el protagonista es Rudy Eugene. Efectivamente, Rudy nació el 4 de febrero de 1981 y aunque nació en Haití, en República Dominicana se trasladó a Miami cuando su padre murió él tenía por aquel entonces apenas dos años y su madre comenzó después una relación con un hombre que vivía en el norte de Miami. Rudy Eugene, el caníbal de Miami tengo entendido que era un niño muy normal que era incluso un niño religioso. Aquello le venía de familia estaba acostumbrado a leer la Biblia de hecho, dicen los que le conocían que siempre llevaba una Biblia encima y cuando estaba jugando con sus amigos fíjate que curioso era muy dado a recitar de memoria algunos versículos él solía acudir a una iglesia bautista y siempre destacaba por hacer preguntas al pastor como si de alguna manera estuviera muy interesado en poner en práctica aquellos consejos que aparecían en las sagradas escrituras. Sí es cierto que a los 17 años se marchó de casa pero su intención era la de vivir solo la de estudiar en la escuela secundaria alejado de los problemas de pareja que parece que empezaron a protagonizar su madre y su padrastro. Rudy Eugene era por tanto un joven educado muy querido por todos aquellos que lo conocían. Poco tiempo después conoció a Jovanka Bryan una chica con la que comenzó una relación que fue ciertamente tormentosa pero Jovanka siempre matuvo que Rudy era un buen hombre y que jamás pudo sospechar lo que se convertiría. Parece que al cumplir los 20 años el carácter de este chico de Rudy cambió de golpe. Aquello fue un cambio radical algo muy extraño. Él se convierte de la noche a la mañana en una persona agresiva en una persona que no podía contener sus ataques de ira y por ejemplo cada vez que discutía con alguien era muy dado a destrozar los objetos que estaban alrededor. Eso mismo por ejemplo hizo en casa de su madre cuando tuvieron una pelea y terminó rompiendo varios muebles a puñetazos. Esa actitud le trajo problemas porque más de una ocasión fue detenido por agresión y como es lógico todo aquello provocó que además se quedara sin trabajo. En esta historia hay un segundo protagonista. Un protagonista que terminó como veremos enseguida muy mal parado tras su encuentro con Rudy Eugene. Antes de seguir con la historia sepamos algo más de este individuo. Se trata de Ronald Popo nacido en Nueva York en el año 1947. Un hombre que vivía en la indigencia. Vivía como un mendigo en las calles de Miami. ¿Qué se sabe de su vida? Pues se sabe muy poco. Sabemos que en 1964 se graduó en la escuela secundaria de Stuyvesant y que resultó ser uno de los mejores estudiantes del centro. Él tenía un coeficiente intelectual que parece que estaba muy por encima de la media. Pero su talento no le sirvió demasiado y terminó viviendo en la calle en Miami y comiendo pues prácticamente de las sobras de la basura desde la década de los 70. Más adelante pudo pasar temporadas en algunos albergues sociales y bueno así evitaba pasar hambre y frío. Dejamos aquí la historia de este Ronald Popo luego volveremos a él sin duda alguna. Vamos a llegar al desenlace de este expediente. se produce el 26 de mayo de 2012 Rudy, Eugene y Jovanca habían salido de fiesta. Ella notó algo extraño en él. Volvieron a casa a las 5 y media de la madrugada y a esa hora Rudy se levantó de la cama y le dijo a su pareja que había quedado con un amigo. José Manuel ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno ya de por sí la situación era bastante extraña a Jovanca le pareció raro que su novio saliera a esa hora tan intempestiva y luego cayó además en la cuenta de que no le había dicho a quién iba a ver ni a dónde. Una hora después recibió una llamada de Rudy en la que él le decía que se le había estropeado el coche y que por eso regresaría tarde a casa. Por lo que se sabe Rudy había consumido una droga dicen que sería el detonante de lo que luego ocurrió ¿no? Sí, horas antes había consumido lo que se conoce como AB Wave algo así como sales minerales o sales de baño hay que decir que esta sustancia que tiene un efecto parecido al de la cocaína pero mucho más potente llega a provocar en el ser humano alucinaciones pero hay todavía más entre sus cualidades esta droga elimina cualquier tipo de rastro de dolor y claro eso permite que la persona que la ha tomado realice pues acciones brutales que pueda recibir incluso golpes sin apenas inmutarse aparte de eso acelera el ritmo cardíaco aumenta la presión otorga por lo tanto más fuerza y eso sí provoca mucho calor en el cuerpo de ahí que Rudy apareciera desnudo Rudy Eugene que en los últimos años se había convertido en una persona violenta se vio completamente transformado tras consumir esa droga alucinógena bajo los efectos de aquella sustancia y cada vez con más calor decidió regresar a casa a pie porque efectivamente su coche se había estropeado su estado mental iría desde que consume esta sustancia digo su estado mental iría empeorando por momentos sí de manera además bastante rápida el calor hay que decir que lo empeoró todo tanto es así que llegó a desnudarse por completo como antes decía caminando por la calle con la mirada perdida pero ocurrió algo peor que él mismo confesaría tiempo después y es que comenzó a sentir un tremendo deseo de comer carne humana en ese estado cuando pasaba por la avenida MacArthur se tropezó con Ronald que dormía tumbado sobre unos cartones ese es el Ronald Popo el mendigo del que hemos hablado antes y bueno en ese instante sin poder contenerse Rudy se abalanza sobre él lo desnuda comienza a darle patadas y puñetazos que lo dejaron medio inconsciente y después pasó al plato fuerte nunca mejor dicho empezó a comérselo empezó a comérselo fue solamente el rostro pero la agresión la verdad es que fue brutal las imágenes están en internet cualquiera puede verlas pero no recomiendo que las visualicen aquellas personas que sean demasiado aprensivas imagínate como serán desde que personas demasiado aprensivas no creo que te escuchen todas las semanas bueno pero vamos a ver ahora la descripción de lo que puede aparecer en esas imágenes porque Rudy comienza a comerse literalmente la cara de Ronald hasta que llega la policía un cuarto de hora después bien en todo ese tiempo se comió el 75% de la cara de la víctima o sea le había arrancado a bocados la nariz por Dios los ojos los labios la frente las mejillas fue por cierto un ciclista que pasaba por allí y el que avisó a las autoridades de lo que estaba ocurriendo su nombre era Larry Vega y este es su testimonio alguien del departamento de transportes me detuvo me dijo no puedes ir más allá y cuando miré adelante vi a un tipo encima de otro estaba comiéndoselo arrancándole la cara traté de gritar hey quítate de encima pero el tipo era como un zombi le arrancaba partes de su piel sus ojos sus orejas su nariz las arrancaba y las tiraba a un lado exactamente como te lo digo así pasó fue una escena terrible durante ese tiempo la víctima Ronald Popó era consciente de lo que estaba pasando eso es lo peor Ronald Robert fue consciente en todo momento y además el dolor tuvo que ser horrible de hecho cuando llegó la policía le dieron el alto a Rudy él parecía además una bestia llega a levantar la cabeza en ese momento fíjate un trozo de carne cayó de su boca y de pronto se puso a gruñir amenazando con lanzarse contra los agentes que no tuvieron más salida que dispararle Rudy cayó muerto en ese momento Armando Aguilar presidente del sindicato de policía de Miami el policía lo confronta y le dice que se detenga y le apunta la pistola el hombre como un animal con rabia se le viró y simplemente le hizo ese sonido y siguió comiéndose la persona cuando llegó la ambulancia los enfermeros no pudieron contener el espanto que les causaba la imagen de la víctima un hombre con el rostro arrancado a mordiscos Ronald Popo fue trasladado en estado crítico al hospital Jackson Memorial me atacó me desgarró a tiras mordió mi rostro me sacó los ojos me decía que yo iba a morir que él iba a morir debió haber consumido algo yo no hice nada y tampoco sabía cómo librarme de él los medios se hicieron eco del suceso bautizando a Rudy Eugene con el apodo del caníbal de Miami entre los papeles que hemos leído leo que su novia Giovanka vio la noticia en televisión pero ella no la relacionó con Rudy no la relacionó porque en ese momento no se dieron nombres y ella viendo la tele se espantó simplemente como cualquier otro ciudadano eso sí poco después recibió una llamada el caníbal de Miami era Rudy Eugene era su pareja y bueno tanto ella como la madre de Rudy aseguraron a los periodistas que él no era así que él en el fondo era bueno y que todo había sido producto del consumo de aquella droga incluso dejaron caer que podía haber sido víctima de alguna técnica de vudú José ¿qué ocurrió con este señor Popo? pues Ronald sobrevivió pero la verdad es que quedó en muy mal estado quedó completamente ciego desfigurado aunque le hicieron varias operaciones costeadas por medio de una suscripción popular poco se pudo hacer más allá de un trasplante de piel no tenía ojos no tenía nariz y su rostro ha quedado reducido a unas enormes cicatrices Ronald Popo un hombre sin rostro porque un delincuente drogado se lo comió siempre agradeció las muestras de cariño del pueblo americano desde aquel momento tuvo que aprender a vivir sin ver y a convivir de por vida en una clínica de cuidados prolongados en el sur de Miami allí en su habitación se consuela tocando una vieja guitarra como acabamos de relatar la espantosa agresión ocurrida en Miami fue propiciada por el consumo de una droga que produce en el ser humano efectos brutales el uso de la conocida como sales de baño o droga alcaniva se ha extendido por varios países y se ha convertido en un juego para la gente joven que busca sensaciones fuertes hemos contactado con Ángela Vélez directora del centro un centro especializado en ayuda a personas que sufren adicciones a las drogas para saber algo más de esta y de otras sustancias que provocan mutaciones en el comportamiento de quienes las consumen querida Ángela buenas noches y bienvenida a COPE buenas noches Adolfo ¿qué tal? aquí pasando un mal rato ¿para qué te voy a decir otra cosa? ¿cuáles son los efectos que se producen en una persona que consume la conocida como droga canibal? bueno esta droga conocida también como sales de baño bendición o MDPV es un psicomotestimulante con efectos parecidos a los de la cocaína las anfetaminas o el metilfenidato pero muchísimo más potente que todas ellas con el peligro añadido de que sus efectos duran más por lo que el riesgo de agredir a otros o a lesionarse aumenta considerablemente tiene graves efectos y entre los más llamativos podemos destacar la paranoia y agresividad estudios de violencia extrema que presentan los sujetos que la consumen llegando a agredir con patadas mordiscos indiscriminadamente pues a todos aquellos que perciban como personas amenazantes o que les puedan atacar esta afección mental hace que los consumidores de esta droga pues tampoco respondan al dolor incluso llegando a fracturarse alguna extremidad y no lo sienten ¿no? además existen otros efectos como alucinaciones psicosis tendencias suicidas alteraciones en el ritmo cardíaco aumento de la temperatura corporal lo que explicaría también pues las imágenes que solemos ver por televisión de estos sujetos que se encuentran desnudos o en pleno ataque de euforia ¿no? como hemos oído ante una persona que haya ingerido esta sustancia supongo que no hay lugar para el diálogo cualquiera está en peligro de ser atacado pero supone también un riesgo para la salud del propio consumidor por supuesto que sí hay que tener en cuenta que las alucinaciones la paranoia el no sentir dolor y todos los efectos que produce esta droga son bastante vívidos por lo tanto el riesgo de autolesionarse es elevado ya que si por ejemplo tú crees que te perciben pues fácilmente podrías lanzarte por una ventana ¿no? por ejemplo para salvarte de tu perseguidor yo conozco casos y no por la droga caníbal sino por consumo de cocaína que como ya sabemos y hemos dicho es menos potente ¿no? no solo esto sino que además el consumo reiterado de cualquier sustancia puede producir graves cambios estructurales y de descompensación química en nuestro cerebro por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades o trastornos mentales es también muy alto y menor la posibilidad de que sean reversibles con tratamiento y no hablemos ya del perjuicio ¿no? en el personal familiar y laboral correcto correcto Ángela ¿ha habido casos en España de droga caníbal? pues sí en España se han documentado varios casos de personas que acudieron a urgencias presentando síntomas como por ejemplo en 2015 aparecieron algunos casos en Ibiza donde durante varios días hubo un brote de violencia extrema con pacientes atendidos en el centro de salud de la localidad de San Antonio y también en Mallorca hubo otro joven que había consumido esta sustancia y necesitó de unos 10 agentes para ser relucidos en Málaga hubo un hombre que es de 48 años que falleció también en un hotel y lo que llevó a la Guardia Civil a incautar unos 2 kilos y medio de esta sustancia es decir ha habido casos y seguramente habrá más pero afortunadamente no es una droga con altos índices de prevalencia ni de incidencia y en nuestro centro pues todavía no ha venido nadie solicitando tratamiento para esta sustancia Caramba Ha habido ha habido casos sí Qué horror Oye una cosa más allá de la droga caníbal ¿hay drogas que incitan a la violencia o incluso al asesinato? A ver ninguna droga por sí misma convierte a nadie en asesino o en caníbal como he leído en algún artículo de internet sería una temeridad afirmar esto pero a pesar de que la conducta delictiva y la adictiva presentan una alta correlación no siempre una es causa o consecuencia de la otra para que se cometa un delito bajo los efectos de las drogas deben intervenir otros factores como la personalidad del sujeto o las circunstancias que hayan podido favorecer dicho acto la cantidad de consumo es decir incluyen diversas variables pues dicho esto la droga que aparece con mayor frecuencia en la mayoría de los casos o de los procesos suele ser el alcohol que es la que más minimizada está por cierto Ya Ya ¿Realmente se está en el infierno cuando se está preso de una dependencia de una droga? Pues bueno yo a esto lo puedo contestar a nivel personal y desde mi experiencia ya no como psicóloga sino como adicta recuperada que soy y si si se está si se está en el infierno se sufre muchísimo se pasa muy mal pero se puede salir es difícil recuperarse pero sí que se puede salir de una adicción de hecho bueno yo soy un ejemplo y hay muchísimos más que lo han conseguido por supuesto ¿debo entender por lo que me dices que en algún momento estuviste pillada por la droga? Sí yo yo antes de ser psicóloga y antes de tener mi clínica yo fui paciente de un centro y consumía varias sustancias me recuperé y después me dediqué profesionalmente pues a ayudar a gente a salir de las drogas de la misma manera que yo lo hice ¿sabes de lo que hablas por tanto? Evidentemente sí en primera persona cuando hablas de sustancias ¿a qué te refieres? Bueno yo consumía alcohol cocaína y como muchos chavales jóvenes pues en las discotecas sustancias que vas encontrando las que están de moda pues MDMA drogas de diseño básicamente era lo que yo consumía la sustancia que más me dañó fue la cocaína y el alcohol que de hecho es por la que la mayoría de los pacientes piden ayuda por lo menos es lo que es en mi centro y en otros centros que conozco pues siguen siendo las sustancias por las que la gente solicita más tratamiento tardé dos años dos años o tres años en recuperarme pero desde luego la recompensa ha sido maravillosa ¿no? Ángela estás limpia ¿ya no consumes coca? Nada, nada yo no fumo ni tabaco pero una cervecita fresquita ahora en verano tampoco nada, nada no, no, no eso no nosotros los adictos somos adictos a todas las sustancias psicoactivas no podemos consumir ninguna sustancia adictiva porque tenemos una predisposición a desarrollar adicción con cualquier sustancia adictiva es decir es como una especie de alergia y yo llevo desde que me recuperé hace once años pues no como ni tabaco ¿no? ¿y tienes hijos? no no tengo hijos no tengo tengo muchos pacientes ya, ya me imagino gracias por atenderme y por este en fin un brote de sinceridad que has tenido que sin duda es ejemplarizante para probablemente papás o mamás que nos puedan estar oyendo o alguien que pueda estar viviendo en ese infierno no me olvido de ti y me apunto en mi agenda tu teléfono volveremos a hablar Ángela muchísimas gracias a vosotros por invitarme de verano venáis estoy a vuestra disposición gracias y buenas noches buenas noches adiós el segundo expediente de esta noche nos lleva hasta México allí en el año 2007 fue detenido José Luis Calva Cepeda conocido como el poeta caníbal procesado por el asesinato de tres mujeres y acusado además de haber comido pedazos de uno de aquellos cuerpos a diferencia de nuestro expediente anterior ahora sí que hay que hablar de un hombre con una infancia cargada repleta de abusos efectivamente aquello ocurre cuando nuestro protagonista tenía dos años en ese momento fallece su padre estamos hablando del año 1971 y a partir de ese instante no sabemos por qué parece que la madre se desata y comienza a maltratar psicológicamente al niño hasta el punto de llegar en algunos extremos concretos en algunos momentos concretos a abusar sexualmente de él cuando tenía apenas siete años por eso siendo todavía un niño escapó de su casa para huir de su madre y tuvo que vivir en la calle y eso le llevó como es lógico a robar a drogarse incluso también a prostituirse y como el origen de sus males era su madre una figura femenina comenzó a odiar a las mujeres oye teniendo en cuenta los años que pasó siendo un vagabundo ¿qué fue de su vida? pues es curioso pero por sus propios medios y con su talento que parece que lo tenía y en un grado bastante alto logró salir de ese pozo y formarse aunque no llegó a pisar la universidad un poco más adelante se casó tuvo dos hijos aunque siete años después se divorció porque parece que las peleas en casa eran continuas ya en el año 1993 con 24 años inició una nueva relación en este caso homosexual una relación con un hombre Juan Carlos Monroy que parece que duró bastante tiempo y es que José Luis Calvacepeda era bisexual viendo el palo del que vienes esta noche su apodo de el poeta caníbal lo de caníbal soy capaz de entenderlo lo de poeta ¿por qué? ¿por qué? bueno lo de poeta es porque este hombre durante mucho tiempo estuvo dedicándose a escribir no solamente escribía novelas sino también poemas y dentro de esa labor como escritor hizo de todo por ejemplo 10 novelas 8 obras de teatro hizo guiones de cine pero en el ámbito de la poesía por el que me preguntabas fíjate hizo 800 poemas que es bastante era un poco su manera de refugiarse de los problemas por eso su poesía que firmaba además con un seudónimo muy curioso era El Caminante pues él la vendía en las calles en las cafeterías y era una poesía bastante fúnebre sobre todo eso es lo que comentan las personas que han seguido un poquito su obra en cuanto a las novelas son novelas que publicó por él mismo y que tienen títulos muy curiosos fíjate uno de ellos es Instintos Caníbales muy curioso tiene también por ahí Requiem por un alma perdida pero no solamente se dedicó a escribir también fue actor en funciones de teatro y parecía que se le daba bastante bien la interpretación en uno de sus textos él mismo se describe así tengo pulmones enfermizos corazón grande huesos frágiles nariz profunda como mis recuerdos y boca amplia que alberga diez mil palabras y un clamor manos marcadas en la fragua de la desesperación y el dolor me arrebata la ira me dominan los celos me desangro me desgarro me acorralo la diferencia entre la vida y la muerte es blanca se evapora en un instante y pesa solo un gramo entramos en materia año 2004 principios de 2004 nuestro protagonista José Luis inicia una relación sentimental con la que sería su primera víctima mortal pues esta víctima se llamaba Verónica Consuelo Martínez y aunque sus padres nunca estuvieron de acuerdo con aquella relación pues ella decidió seguir adelante aquello como ahora veremos sería su sentencia de muerte porque pocas semanas después José Luis Calva la asesinó y la descuartizó en las imágenes de archivo se puede ver como el asesino le cortó los pies las piernas los brazos los antebrazos la cabeza y ya con el cuerpo desmembrado tiró los restos en el municipio mexicano de Chimalhuacán fue el 30 de abril cuando la policía encontró aquel cadáver la madre de la chica identificó el cuerpo por lo que José Luis fue puesto rápidamente en busca y captura aunque inicialmente no lograron dar con él o sea inicia su vida ya como fugitivo ¿cómo fue esa vida? pues lo primero que hizo para evitar ser descubierto es cambiar de domicilio cambiar de casa él alquiló un departamento en el número 198 de la calle Mosqueta concretamente el número 17 que era una especie de escenario de película de terror de pronto José Luis Calvo se sintió un ser superior casi con poderes sobrenaturales y en la casa practicaba brujería usando libros de magia se supone además que era alcohólico que era consumidor de cocaína y algo muy llamativo en la pared tenía un póster de Anthony Hawking en el papel del caníbal de la famosa película El silencio de los corderos ¿Qué tal Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? ¡Oh! Pues la carne de gallina la precuela de la peli del silencio de los corderos es otra pasada de mal rato por tanto se puede considerar que padecía algún tipo de psicopatía este individuo desde luego entre otras porque llevaba un tiempo soñando con ser madre hasta el punto de que en su casa sin que lo viera nadie se vestía con ropas de mujer se ponía pechos postizos incluso guardaba una cuna y en uno de sus textos por cierto habla de esa obsesión por la maternidad que tanto le acosaba Poco después en el año 2007 en el municipio de Tratatelco apareció el cadáver de una prostituta conocida como La Jarocha estaba descuartizada las autoridades sospecharon de José Luis Calva Cepeda y aunque nunca se pudo demostrar su implicación en los hechos tiempo después fue juzgado como el autor de este asesinato en todo caso él siguió huyendo de la ley dando la impresión a sus nuevos vecinos de que era un hombre respetable y además en aquel año 2007 comenzó una nueva relación sentimental Hombre, relaciones tuvo muchas pero no eran relaciones serias él actuaba de galán conquistaba a las chicas a veces en persona a veces por internet y luego las invitaba a su casa pero sí es cierto que con una de ellas fue Amás la relación con Alejandra Galeano Garavito duró varias semanas ella tenía 30 años trabajaba en una farmacia y era madre soltera se enamora de él y no era para menos porque José Luis llegó incluso a escribirle poemas personalizados pero José Manuel está claro que todas esas muestras de cariño eran fingidas porque el 5 de octubre del año 2007 Alejandra desapareció desapareció además de manera misteriosa y hay que decir que ella era una chica muy responsable y por eso cuando su madre vio que no respondía a las llamadas ya sospechó que algo malo había ocurrido supongo que para entonces ya estaba muerta ya estaba muerta José Luis la había asesinado la noche anterior pero este caso fue diferente al de Verónica fue mucho más siniestro caramba a ella la mata la descuartiza en la bañera pero decide quedarse con los restos en la casa por una parte la carne la guarda en el frigorífico menos el tronco que le dio por esconderlo en un armario los huesos eso sí los metió en una caja de cereales el 8 de octubre José Luis Calva Cepeda decidió cocinar un siniestro plato en una olla hirvió algunos fragmentos del cuerpo de su novia de Alejandra los aderezó con un poco de limón y devoró aquel almuerzo con auténtica gula para entonces parece que sus vecinos habían comenzado ya a sospechar algo sí pero sobre todo por el olor caramba con los vecinos señor nadie en este caso era principalmente por el olor que ya empezaba a desprender ese tronco de Alejandra como José Luis estaba casi siempre en casa se había acostumbrado y parece que no lo notaba pero los vecinos sí ellos empezaron a percibir aquel olor a descomposición y rápidamente llamaron a la policía cuando los agentes llegaron José Luis se lanzó por el balcón intentó escapar pero al salir corriendo tuvo mala suerte y fue atropellado por un taxi así es como fue detenido y como la policía encontró en la casa los restos de sus actos criminales hablemos del juicio a qué conclusiones se llegaron durante el juicio bueno como era de esperar su abogado alegó que José Luis tenía muy mermadas sus facultades mentales pero finalmente fue juzgado por tres asesinatos esto quiere decir que le atribuyeron la muerte de la prostituta de la que antes hemos hablado incluso se barajó la hipótesis de que hubiera asesinado a muchas más mujeres porque por aquella época aparecieron varias descuartizadas en el entorno del Distrito Federal pero perdóname dices que fue juzgado pero no mencionas que fuera condenado la condena efectivamente y fue porque no hubo condena o sea no dio tiempo ahora lo vamos a explicar pero a la espera de que finalizara el juicio José Luis fue encarcelado en el reclusorio de Oriente y parece que allí se suicida de hecho eso ocurrió de manera un tanto extraña porque aparece en su celda ahorcado con un cinturón a pesar de que tenía vigilancia las 24 horas del día por tanto se puede concluir o se puede sospechar que había sido asesinado efectivamente la nota del poeta caníbal decía estoy resuelto a irme no soporto más el peso de mi desgracia solo pido que se conserven mis letras ya que es lo único bueno que he hecho en la vida no puedo escribir más me voy perdón por el dolor tan grande que les he causado a su entierro no asistió su madre tampoco ofició la inhumación ningún sacerdote eso sí sus familiares colocaron sobre su ataúd una corona de flores con una cinta en la que ponía José Luis poeta seductor querido José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias buenas noches buenas noches la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado ¿no? de Adolfo Arjona ¿no? de Adolfo Arjona se siente de Adolfo Arjona ¿no? de Adolfo Arjona